hola hola que tal clientes seguidores pues ya estan aqui lleno de boletos el joven como se llama usted? Francisco Miguel Francisco se vino por la chuletona de 6 milimetros con filtro y calentador donde nos vio? en el... bueno es que dijo a Mario Blanc y a Char Fisher a Char Fisher de hecho ahorita ya me enseño que esta suscrito y ahorita va a echar los boletos para que participe este 28 en la tómbola ahi estan aqui de este lado tambien estan llenando boletos señores venganse al local 48 49 Mercado de Mishuca y suerte hermano este no pero ya los lleno super bien ya conoces participa el 28 vamos a hacer un envidio un saludo al Aquatim un saludo a quien en especial? al buen Char Fisher y al Mario Blanc desde donde nos visita? desde el gobierno de Ciudad de México les confiemos confiemos, va 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 pues muchas gracias estamos en contacto gracias 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 y le regalo a nuestro que usted va participando que ya tengo el catálogo virtual con la lista de precios recuerden estar suscritos mandarme su screenshot shop y les envío el catálogo virtual y la lista de precios, vale vale ahorita les dejo el teléfono en la descripción saludos y recuerden que están participando para este 28 de agosto con la chuletona de 200 litros totalmente equipada participa y gana